Amigos, traemos un jorupalón. Digo un jolotón. ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Wua! ¡Wua! Voy, ya sé, vieja, pero voy bajando poco a poco. ¡Vejan, amigos! El jorupalón que acaba de caer ahorita. ¡Wua! Voy a caer a la... ¡Vean el jorupalón que acaba de caer! ¡Perdón, el jolote! ¡Vean, amigos! ¡Vean, amigos! ¡Qué chulada de jolote! ¡Vean, amigos! ¡Vean, amigos! ¡Vean, amigos! ¡Vean! 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 ¡Vean, bar normal! ¡En serio! ¡Vean! ¡Vean! Wow Vean Jajajaja Pura adrenalina Pura adrenalina Lo voy a meter en aquella En Sarta Pura adrenalina señores Vean nada más Venía bien tragado ¿Cuándo se iba a ir? No se iba Me estaba mero Me madrea con la Con la galla Jajaja 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 ¿Ves como en la higuera? Si Esta es la rastra Mira ¿Ya viste que si? A la vieja A la vieja A la vieja Aflojale el track No, no Andale Ya con eso Exacto Ya Yo tengo aquí bien tragado Pero Para su madre Necesito soltarlo ya Al hijo de su Ahí sample A ver ¿Ya? Mira wey Le metí la mano aquí Pero me di una equivocada No Tiene que ser así Tiene que ser así Tenemos una mojarrona ahí Pero chula Qué chula mojarra Qué chulada de mojarra Qué barbaridad Ha 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 Tiene que ser así ¡Suscríbete! 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 Vemos algo ahí amigos. No sabemos que es Pero aquí traemos algo Miren Un jolote Chulada de jolote Vean Ahí está Chulada de jolote Wow Wow No viene muy bien trabado Pero Ya lo agarré De la agalla Como debe de Y Vamos a Saltarlo Eso está bien Natural Pero de las Bembitas no se iba amigos Ahí está mi mano Para que le calculen En este bello lugar Vean amigos El jolotón que traemos ahí Bien cansado Bien dado Vean Que chulada de jolote Vean Jolote No chingadera Ahí está Se me atoró Y le estuve terqueando Hasta que lo logré Zafar Guau 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 Que chulada Animal Voy a destrabar Acá con las pinzas Porque El vaso Está bien Atorado Está bien Atorado Amigos Se me atoró Ahí la En la troncha Creto Ahí se metió Entre las varillas Pero lo Canté Para allá Y para acá Y lo logré sacar Qué bonito Es lo bonito Y se me quedó Atorado Ya me iba yo A meter Qué va a ser Hombre La No se mueva ¿Está bien? ¿Está bien? Número Necesito tracks ¿Está bien? Sí Térronanny 알았어 ¿Está bien? Quieres ¿Él? ¿Está bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh my God! ¡Está bien tragado! Pero ahorita le vamos a hacer la... ¡Ya destrabó! ¡Ya destrabó, amigo! ¡Qué chula! ¡Ahí está! ¡Listo! Ya ven, nada más pescamos mojarras ¡Jolotes, amigos! ¡Jolotes, pescamos! ¡Veamos algo ahí nuevamente! ¡Veamos algo ahí nuevamente! ¡Amigos! ¡Otra mojarrona! ¡Lo pueden ver! ¡Ah, la vida! ¡Ese es todo, mi amor! ¡Ese es todo! ¡No te tengo que masacrar! ¡Este desgraciada! ¡Vean! ¡Vean nada más, amigo! ¡Qué blanconas están cayendo aquí! ¡Aparte del robalo! ¡Chulada! ¡Ay, papel! ¡Y miren la otra cómo está ahí! ¡Ahí está la otra blancona! ¡Chulada! ¡Así pescamos nosotros los profesionales! ¡Rosbalos, olote, guabina, blanca, mojarra! ¡Bueno! ¡Los videos hablan por sí solos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Un otro blancona! ¡Ja, ja! ¿Cómo las ven? ¡Cómo las ven! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡El amigo hermano no pudo venir hoy! ¡Sí, p***! ¡Aquí traemos algo, amigo! ¡Aquí traemos algo! ¡Aquí traemos algo, amigo! ¡No sé qué es, pero... ¡Aquí traemos algo, amigo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Santo! ¡Dios mío, santo! ¡Otro jolotón, amigo! Amigos Miren como pelea El Jolote Miren amigos Miren amigos El robalo que acaba de caer Jairo, el robalo Me fui hasta la madre Dios mío Miren amigos El robalón que acaba de caer Wow Vean el robalo amigos Que acaba de caer No lo puedo creer Que pelea Que pelea amigos Que robalón Wow La adrenalina la traigo al mil Ayayay Wow Dios mío santo Vean el robalo amigos Su vida Y por ello venimos A terquearle Vean Ya me cansó el brazo No está cansado Wow Ahí viene el amigo Jairo Con la ensarta amigos ¿Viste como se llevó a la caña? Sí Cuando ahí Me hiciste hablar ¿Viste como se llevó a la calumbre? Hasta las piernas me tiemblan Wow Que robalón Wow Gracias a Dios En el Padre del Hijo En el Espíritu Santo Amén Virgencita A la verga Es su madre No güey Es el robalón Jairo A la verga güey Que niñe malón güey Espérate Sí Sí Pásamela A la verga güey Te mamaste A la verga güey A esa Esa es Su verga La máquina Ten cárcel Sotena Este Espérame ¿La pinza? Sí Aguado Jairo Qué chulo peleó Sí Ahí está la pinza Estoy tan nervioso Estoy temblando Agárralo tú Agárralo tú Puedes agarrar No No Así como yo lo tengo Porque Andale Chécale Si le puedes sacar Ahí el anzuel O con la pinza Ten Ay me mordió No importa que me muerda Ahí sale Ahí sale Sí sí Cuidado con las navajas Cuidado con las navajas Que tiene cerca No mames No venían bien trabados Güey Si venían bien trabados No Venían bien trabados De las agallas Güey Cuando se pela Mira Cuidado A ver suéltalo ahí No No hombre Jairo Paso Eso Jairo No hay bronca Y queda con esa Sí Pero como quiera No hombre Pero No lo suelta Suelta ese Para que agarre Este Para hacerle un amarre Igual Igual A ver No 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 se va No A su Huerga Güey Lo corto Chócalo A su Madre Güey No hombre Viste como Jaló Sí Güey No La batalla Si yo ahí Güey ¿Sabes qué? Hubiera Dejarla La nevera Bueno Ahorita Ahorita El palajote A su Madre Güey Miren amigos La blanca Y los Jolotes Hay unos Pequeños ahí Pero son Jueles Así es Miren Qué chulada De blanca Ahí está Ahí está Y por acá Tenemos los El robalo Y los Jolotes Jolotes Grandes Tenemos Las de Veras Tan full Y Jairo Trae Otra En sarta De jolotes Y Guavina Así es No olviden Suscribirse Al canal Darle like Compartir el contenido Activar la campanita Para que estén pendientes De los videos Si Apoyennos De esa manera Y Pues Agradecemos de antemano A todos los que ven nuestros videos De pesca con elo Nos pueden encontrar en tiktok En facebook Y en youtube Como pesca con elo Si Hay más adelante Vamos a hacer una rifa Y unas competencias Ahí para que estén pendientes Si Pues amigos Jairo Y yo Nos despedimos Hoy Por hoy Fue toda la pesca Gracias a dios Nos fue bien Y pues Vamos a casa Por acá Ando el amigo Jairo Todavía Ahí está Londres Ahí está El hombre Aquí está Trenzarte Todavía Miren Que chula Guavina Vean Parte de Allá Arriba Olotes Y guavinas Tenemos la nevera llena Jajaja Jajaja Si Dale 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 Ahí está Comiendo el bicho Amigos Y ahí lo trae El amigo Jairo Amigos Ahí lo trae El amigo Jairo Amigos Vean Como trabaja Vean Como trabaja Ahí lo trae Señores Para que vean La técnica Aquí La verdad Digo No es por darnos Aire Pero somos Profesionales Así es Miren nada más Ahí viene Ahí viene Ahí viene Otro jolote Chulada 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 No, está chulo En otros países Les dicen vaca Aquí en El estado de Veracruz En el país de México Lo conocemos Como Polotes Ahí está Ahí está Chulada Qué pesca Hoy viajan No hay dos Tres Jajaja Pues no más Profesional Ya se nos está Diendo la luz El día Pues amigos Nos estamos viendo En un próximo video Si Dios quiere Sería todo por hoy Un próximo video Chulada